La periodista Denise Dresser presentó una demanda de amparo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus agresiones verbales desde la conferencia matutina. En su columna del periódico Reforma, la politóloga señala que como víctima de ese asesinato verbal ya ha sido mencionada 87 veces en Palacio Nacional y explica que en septiembre metió una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra el presidente. Dresser argumentó que la gota que derramó el vaso fue una conferencia de prensa matutina de febrero de 2022, en donde AMLO la acusó de encabezar una campaña en su contra y de aparecer en cables secretos de la Embajada de Estados Unidos. Una cosa es que te critique, pero otra es que te señale públicamente desde el púlpito más poderoso del país, como traidora a tu patria, indicó, asimismo, calificó el trato que ha recibido del mandatario como asesinato verbal, y afirmó que la demanda interpuesta tiene como objetivo sentar un precedente para defender su nombre y el de los agredidos y denostados desde la tribuna presidencial. Como parte de la polémica entre Dresser y López Obrador, destaca la reforma electoral y en particular el tema del INE, así como decisiones sobre política exterior.